Doctor Racing te informa, Toyota del Perú presentó la nueva versión del modelo Akia 2020, un auto compacto que se caracteriza por ser un medio de transporte ágil, seguro y económico, ideal para movilizarse dentro de la ciudad. Su diseño moderno y audaz está pensado para transmitir a los conductores y ocupantes libertad e independencia. Tiene un motor 1.0 dual con BBTI, sistema de manejo eco, el cual aprovecha al máximo los recursos del combustible, sin desperdiciar energía y por consiguiente reduce las emisiones al ambiente. Además cuenta con frenos ABS, EBD, dos bolsas de aire frontales e inmovilizador de motor antirrobo. También tiene el sistema eléctrico de pestillos en las ventanas, aire acondicionado, un tablero multi-información, sistema de información y entretenimiento con pantalla táctil de 6.2 pulgadas, DVD, entrada USB y Bluetooth. Música 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 Música